Carolina, vamos con tu móvil ahora, dale, adelante. Bien, Alberto, nos trasladamos cerquita de nosotros aquí en la Plaza San Martín. Una plaza que se ha vestido de cultura, porque la Feria del Libro arranca en minutos nada más. Obviamente que como todo arranque tiene un periodo, un tembito de demora, porque están ultimándose los detalles. Esta Feria del Libro se abre ahora en un ratito en las puertas nada más, y va a estar hasta las 22 horas. Ahora, les vamos a contar una cosa, chicos. La inauguración oficial de la Feria del Libro va a ser, muchísimas gracias al Guardia de Seguridad, 19 y 30 horas. Esa es la inauguración oficial de la Feria, una feria que tiene, realmente es un placer, poder mostrar libros hechos por cordobeses y hechos a nivel nacional. Mira, Alberto, te mostramos, este es el detalle de la Feria. Una feria que va a tener muchísimo para recorrer, y aparte de esto, ¿no?, de poder venir hasta las 10 de la noche aquí en la Feria, eso es lo importante. Mira, te vamos a contar que va a haber más de 350 actividades, va a haber 65 expositores en más de 100 stands, más de 70 instituciones que programan distintas actividades, 7 programas destacados de actividades paralelas también aquí en la Feria del Libro. También, Lagarto, te vamos a contar que el trayecto de la Feria del Libro del 4 al 18 va a estar Beatriz Arlo, Horacio González, Cristina Bajo, Reina Carranza, Silve Torres, muchísimo para ver. Les reiteramos, es un placer poder disfrutar nuevamente de esta Feria del Libro que se va a instalar y que le ha dado color muy lindo a la Plaza San Martín porque las cartas ocupan absolutamente casi toda la Plaza San Martín. Reiteramos, en ratito nada más, Lagarto abre esta Feria del Libro que va a estar abierta hasta las 22 horas. Comienza hoy y termina el 18 de septiembre. Mucho para ver, mucho para leer, Lagarto. Les cronicamos desde el centro, desde nuestra querida Plaza San Martín con una nueva edición en la Feria del Libro. Bueno, muy bien, gracias, Caro. Suerte para todos los expositores.